El gobierno y varios sectores buscan una solución al conflicto generado por la banda de precios. La reunión a puerta cerrada arrancó a las 5 de la tarde en oficinas del SENAJAC. Participaron los representantes de los sectores involucrados, desde solleros y ganaderos, también avicultores, entre otros. También acudieron la Cadex y la industria aceitera. Este encuentro se celebra después de que los solleros accedieran a declarar un cuarto intermedio en las medidas de presión que sostienen ya desde el pasado lunes. El directorio de ANAPO espera un acuerdo con el gobierno. Se presentó a la reunión con una propuesta que plantea la eliminación de la banda de precios en el plazo de un año. Luego de varios encuentros fallidos con los productores, este viernes el gobierno instaló una nueva reunión a la que asistieron industriales, pecuarios y la dirigencia de ANAPO, en busca de una solución al conflicto por la banda de precios. Acompañados acá con dirigentes de la zona norte, pues vamos a pasar. ¿Cuál es la expectativa, la propuesta con la que se produce? No, nosotros siempre venimos con la esperanza de dar una pronta solución a esto, ¿no? A nuestra demanda. Están en cuarto intermedio, se mantienen. Están en cuarto intermedio mientras dure esta reunión. La dirigencia de ANAPO llegó con la propuesta de mantener la banda de precios para los pequeños productores pecuarios por el lapso de un año. Los solleros esperan lograr un consenso que ponga fin a varios días de bloqueo. Y con eso se está beneficiando al 80% de estos productores. Los medianos y grandes productores pecuarios deberían comprar a precio de mercado porque eso es lo correcto. Y esta propuesta es por este año para darle tiempo al gobierno para que se organice con EMAPA, de tal manera que el próximo año EMAPA sea quien compre el grano de soya, lo transforme en harina, y se lo entrega a los productores pecuarios, si quiere a precio de subsidio, como lo considere conveniente. Mientras tanto, se mantiene el cuarto intermedio en los puntos de bloqueos. Sin embargo, esta situación puede cambiar si no llega a un entendimiento entre sectores y el gobierno.